A toda la banda de la Policía Nacional del Interior, a practicar muchísimo y sobre todo mucho corazón, porque es lo mejor de cada uno. Espero que la vayan a recontrar bien y a practicar y a tocar súper bien. Un fuerte abrazo a su amigo y yo para todos ustedes. Gracias, yo aplauso muchachos, por favor.